Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janela Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! Janela Arceo y la mujer actual ¡Ya llegó! ¡Hola, hola! ¡Ya estamos aquí! ¡La mujer actual al aire! Me alegra tanto que nos estén escuchando a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula tanto por 970 como por 103.3 a nivel nacional. Esto me pone feliz. Gracias al público que nos sigue por Teleformula. Canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable, 354 de Dish. Y allá en Estados Unidos a través de Comcast en Xfinity Latino, Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino. Pues todos bienvenidos a esta casa, esta sala que nos invita, que es así como que tiene nuestra decoración muy particular con nuestras fotos, nuestras flores, a donde llegan los cuates. Vamos a tener una bohemia deliciosa para empezar el programa. También les voy a traer a un súper instructor de Zumba porque yo no quisiera que todo eso que logramos en diciembre de propósito, voy a hacer ejercicio, me voy a mover. En enero lo hice, pero ya en febrero como que empiezo a bajarle al ritmo. No, 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 no. Y Zumba, como es música, como es baile. Te traigo a Gerardo Hernández, que es un poblano de veras estupendo. Su historia de vida puede ser motivación para muchas de mis amigas y amigos. No importa la edad, vámonos a bailar. Tendré a Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, y un espacio especial para que hoy Vidal Eshmil nos meta al tema de la tormenta perfecta por todo lo ocurrido en Torreón hace apenas tres semanas. Así que empezamos el programa de la mejor manera. Su padre, naturalmente mi amigo de muchos años, lo admiré y lo quise profundamente, y él a mí, el trovador solitario, Pepe Jara. Su madre, una mujer extraordinaria del dueto de las hermanas Velázquez, Socorro Velázquez, y qué iba a hacer ella sino cantar, y cantar hermoso. Hoy, por primera vez, cuando tiene 35 años de carrera, una voz hermosa y un talento excepcional, mi amiga Rosario Jara. ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¿Ya viste quién está cantando? Sí, papi, ya escuché. Así es. Inolvidable, ¿verdad? Inolvidable, sensacional. Queridísimo, mi Pepe, bienvenido a casa, porque aquí muchas veces nos vimos. Me alegra que vengas, Rosario. Muchas gracias por la invitación, me encanta verte. Sabes que te admiramos en la casa, mi mamá, la familia, mi papi ni se diga. Como bien dijiste, te adoraba. Buenos amigos, hacíamos un programa en nuestra gente que recuerdo perfecto, y la gente le llamaba y él les cantaba, y no queríamos que terminara jamás la media hora de Pepe Jara, un bohemiazo de primera, y tú también. Sí, caray, decía él, eres mujer y le daba un poquito de temor que cantara, pero pues bueno, aquí estoy, ahí sigo. Muy bien, quiero agradecer que hayas traído al maestro Antonio Jiménez. ¿Cómo está, maestro? Gracias, Antonio. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí está en los teclados, porque creo que va a cantar, va a cantar mi Rosario. Oye, amiga, pero ¿hace falta que salgas más a los programas que vengas, que armes las tertulias? Pues yo feliz, fíjate que antes me daba un poquito de temor, siempre fui un poquito así como nerviosa para los programas y eso, y después me dediqué muchos años a trabajar y me encerré en muchos lugares cantando. En los lugares, bueno, ¿el Belmont, por ejemplo? Ahí empecé. ¿Cuántos años te quedaste? Pues me quedé ahí como unos diez. Qué bárbara. Y luego siguieron otros lugares también de ríos y duré veinticinco años cantando en sus lugares y ahorita andamos, ya sabes. Hay uno en la calle Salamanca, enfrente de la tienda esta amarilla. Así es. Y ahí estás, lo que era el lugar de Pascual, que vino a este programa y lo disfruté al máximo, en ese lugar que ahora se llama... Boros. Boros, sí. ¿Qué días estás? Salamanca 87, estamos los viernes. ¿Se come bien ahí? Sí. Y se lo pasa uno padrísimo. ¿A qué hora estás, Rosario? A las nueve de la noche, ¿verdad, Toño? Nueve de la noche. ¿Todos los viernes? Viernes. Hay que ir. Sí. A la bohemia sabrosa. ¿Y qué más estás haciendo? Pues mira, estamos en proyecto de grabar un disco que había hecho algunos demos y grabé uno, pero como que estuvo raro porque empecé a cambiar un poquito increíblemente a esta edad de tesitura, increíblemente, no sé por qué, pero subí, pero me costó mucho trabajo y entonces ahora queremos grabar las cosas a como estamos ahorita. ¡Qué padre! Con los años yo creo, ¿no? A la vez que es mi huela. Ay, cálmate, estás guapísima. Muchas gracias. Oye, ¿y tú aprendiste a cantar por tus papás? Fíjate que en casa, bueno, pues sí, todos cantan, mis tíos, mi abuela, mi mamá y mi tía eran del dueto de las hermanas Velázquez. Y mi mamá canta muy bonito, hasta la fecha canta lindo. Socorrito, linda, un beso con todo mi amor. Ajá, que te admira y te escucha todo el tiempo. Pero mi tía Elena tenía una voz espectacular. Entonces yo era la clásica que me encerraba en el baño, ya sabes, con las canciones. ¿Cómo cuáles? Hijo, te voy a enseñar a querer. Cariño de mi corazón. Eran las de moda. Así, ¿no? Entonces en el baño me encerraba y gritaba, ¿no? Todo el mundo dice que todavía canto muy fuerte. Pero me decía, ¿quieres cantar? No grites, bájale. Mi tía, ¿no? Era la que siempre estaba como muy atenta. Pero les daba como temor porque yo creo que sabían que el ambiente era un poquito pesado y todo eso. Pero es divino. Mucha gente dice que aquí pasan muchas cosas con los artistas. Y no, pasan en todos lados, nada más que no se exhiben. Ese, yo opino exactamente lo mismo, ¿eh? Igual que en todas las carreras, en todas las profesiones. En todas las profesiones. El caso es saberlo hacer. Y que es tu pasión, ¿verdad? Y disfrutar mi vida. Yo dejo de cantar un mes, algo así y me empiezo a poner así como triste. No quiero que te pongas triste. No, para nada. ¿Qué te parece si cantamos? Cantamos, ¿eh? No, no, no. Yo quiero escucharte, hermosa. A ver, ¿qué preparaste para la mujer actual? Bueno, vamos aprovechando que están. Adelante, maestro. Defondo mi papi. ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque sí que vas a hacer una temporadita en Palominos también. Así es, vamos a estar en Insurgentes, por supuesto. En Insurgentes. Redes sociales, Facebook, Rosario Jara. Estoy en Instagram, igual, Rosario Jara. Sitio oficial, Rosario Jara Oficial. Y me dejas dar tu teléfono para contrataciones y demás. ¿Se vale, no, maestro? Hay que dar el número. Sí, claro que sí. 55-69-30-31-60. Ahí está mi amiga, Rosario Jara. Quiero agradecer a Dulce y Denise. Sí, mi vida. Porque ella fue la que hizo aquí, ya sabes, para lograr lo que vinieras al programa. Vino contigo hace poquito, ¿no? Bueno, claro. Y espero que hagamos muchas cosas más. ¿Te dejas? Claro que sí, yo feliz, encantado. Lo mejor para ti. Es un placer verte. Te quiero. Y que viva siempre tu padre, Petra Jara. Y tu madre, socorrito. Muchas gracias. Gracias, maestro. A sus órdenes. Qué bonita manera de empezar el programa, ¿verdad? Bueno, regresando del corte, Margarita Chávez. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras, a través de Spotify, iTunes y YouTube. Que bueno que estamos reunidos aquí en torno a la salud con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Y este que es un tema muy nuestro, muy de las mujeres de todos los tiempos. Mi Margarita, ¿cómo estás? Así es, muy bien, Janetita. Qué bueno recibirte. Pues fíjate, de todos los tiempos y no tanto, Janet. Es más bien de nuestros tiempos. Porque creo que antes las mujeres no vivían estos padecimientos referentes a la menstruación. A eso nos estamos refiriendo. Si usted ha crecido y vivido pensando que el tener cólicos cada mes, así es, es lo normal. Pues le tengo muy buenas noticias porque no es lo normal. A ver, a ver. Y sobre todo no debe y no tiene por qué estar sufriéndolos. Hay maneras maravillosas, naturales, en las que su cuerpo se equilibra. Y la menstruación no es, pues sí, más que el sangrado mensual por todos los procesos fisiológicos. Que ya sabemos, pero que definitivamente no tiene por qué estar sufriendo dolores cada mes. Entonces, fíjese, muy importante entender. Una de las cosas que altera mucho la cuestión hormonal en hombres y en mujeres. Pero hoy estamos hablando de las mujeres, es tanta ingesta de hormonas en muchos de los alimentos que se ingieren en la actualidad. Eso no había antes, Janet. Antes las vaquitas crecían de forma normal, las gallinitas ponían sus huevitos de forma natural. La vaquita daba su leche, la que podía de buena manera. Ahora todo es, pues, con hormonas. Forzado, forzado. Las gallinas tienen que poner no sé qué cantidad de huevos al día. Las pobrecitas ya no les alcanza ni para que les crezcan las plumas. Y las vacas tienen que crecer y engordar pronto y así sucesivamente. Y todo esto se hace a través de hormonas. Y toda esta ingesta continua de hormonas nos desequilibra en todos los sentidos. Amén de que son sustancias cancerígenas que nos llevan a muchas enfermedades. Pero estamos hablando específicamente de la menstruación dolorosa. Y lo primero que tienen que hacer estas mujercitas que sufren de cólicos terribles es dejar de consumir estas hormonas. Por lo tanto, eliminar al máximo los productos de origen animal. Si va a consumir un poquito de queso, de yogur, que sea orgánico, porque esto significa que no contiene esas hormonas. Y luego, como ya tienen ese problema fuerte, la herbolaria es maravillosa. Y créanme que nunca falla. Se lo digo con la certeza de años de trabajar con ella en miles y miles de mujeres. Fíjese bien, la angélica compuesta es una fórmula preparada especialmente para ese propósito. Tiene las plantas requeridas para ayudarle en su equilibrio ginecológico en general. Si tiene problemas de quistes, de miomas, en eso le va a ayudar. Si tiene síndrome premenstrual, ya ve que antes de la menstruación, que empieza a ponerse de mal humor, que le duele la cabeza, que le da insomnio, todo eso, todo se va a ir corrigiendo porque así es la herbolaria. El plus y el aplauso se lo deben a la herbolaria. Yo nomás soy la mensajera. Entonces, se llama angélica compuesta porque la planta principal así se llama. Pero son varias otras plantitas. Fíjese bien, la va a tomar todas estas mujeres que sufren de dolores menstruales. 20 gotitas en agua antes de cada alimento, de preferencia 3 veces al día, por el tiempo necesario hasta que su menstruación esté perfectamente bien. Mira. Toman, Yarnet, en mi experiencia, normalmente 3, 4, 5, máximo 6 meses es lo que yo he vivido con mis pacientes. Se regula todo. Pero eso sí, cada mes va a estar mejor, va a estar mejor, va a estar mejor, hasta que a los 6 meses, 7 si acaso, pero yo no recuerdo experiencias de 7 meses y ya, luego ni se acuerdan ya nomás, ay, ya me bajó, porque pues obvio eso va a seguir ese proceso natural que lo necesitamos y que debe ser. Pero sin molestias. Y todavía para quienes tienen problemas muy fuertes, se van a aplicar la crema de camote silvestre. Sobre todo la crema y la angélica juntas cuando hay problemas de quistes y miomas y la menstruación dolorosa y puede ser irregular también. Qué mensaje tan importante. Ay, Yarnet, maravilloso. Porque de verdad, sufrir está de más. Sí. Uno tiene que vivir los procesos, pero de más natural y fluir. Pero además, fíjate, no es nomás que sufres, eso te está indicando muchos desequilibrios que te llevan a otros desequilibrios. Claro, por eso te invito, margaritanaturalmente.com, esa es la página, margaritanaturalmente.com, porque aquí como te lo está explicando, así de sencillo como lo escribe en sus libros, así Margarita te ve en la consulta también, nos explica claramente qué es lo que está pasando adentro y por qué se manifiesta afuera y me siento tan mal. Por favor, pongan alto a todos esos desequilibrios de salud, margaritanaturalmente.com, vayan a la liga que dice productos, ahí aparece toda la línea de productos Margarita Naturalmente para que pidan lo que necesiten desde la propia página o bien a los teléfonos que les voy a decir más adelante. En la página también aparece Soya Electric, esta jarra de acero inoxidable que me fascina. Apretando un botón, preparas lechadas nutritivas, deliciosas, facilísimas de hacer y se recupera muy rápido la inversión. Sí, Janet, y fíjate, estas lechadas precisamente serían un excelente aporte a este tratamiento, porque todas estas semillas oleaginosas y cereales que ponemos en las lechadas son ricas en el mineral zinc y en los betacarotenos, y estas dos sustancias, betacarotenos y zinc, también son esenciales para la salud de nuestro sistema reproductor, para nuestra salud en general. Entonces, las lechadas ayudan a toda la familia en todas las edades. Me encanta. Y también la pregunta que te voy a hacer a continuación es, ¿qué agua tomas? Ojalá que sea agua alcalina, prodúcela en casa. Margarita distribuye un aparato que se pone en la cocina, filtra el agua y la vuelve alcalina por ionización. Efectivamente, agua alcalina todos los días, toda la familia, ayuda a ir teniendo un pH alcalino, y esto es sinónimo de equilibrio y de salud, porque en un medio alcalino se fragua la salud, en un medio ácido se fraguan todo tipo de enfermedades. También podemos comprar el agua alcalina ya embotellada, Jim Water, con este sello Margarita Naturalmente, me encanta Jim Water, 8.5 de alcalinidad, ideal en equilibrio de un litro de 600 mililitros, o bien producir agua alcalina en casa con el termo o con la varilla. Son ideales. Sí, Janet, en solo 10 minutitos, termo y varilla, ya está lista tu agua alcalina, y ambos rinden para producir hasta 800 litros de agua alcalina. Va la pregunta, ¿qué necesitas que te enviemos? Lo hacemos encantados de la vida hasta donde llega este programa. Así que llama ahora mismo al 800-831-1425, 800-831-1425. Si vives en la Ciudad de México, puedes marcar el 55 55 14 17 85, 55 55 15 14 17 85, o el 55 55 25 87 41, 55 55 25 87 41. Y también el siguiente WhatsApp, 777 46 8 35 95, está a tus órdenes, 777 46 8 35 95, para que despejes dudas, para que hagas comentarios, solicites productos. Llama ahora mismo, te atienden todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Siempre hay promociones, hay que preguntar por ellas. Sí, Janet, y también pueden llamar para preguntar por ellas, o checar en la página web, ahí va a haber información sobre ellas. Y si quieren vender productos, Margarita Naturalmente, bienvenidos todos. Esa es una opción maravillosa, porque mire, de por sí usted compra los productos para usted y su familia, ya con un gran descuento. Y luego los promueve, que de por sí lo va a hacer, porque se va a sentir también, que le va a decir a su prima, a su hermana, a su vecina, oye, esto ya no tengo los cólicos, oye, tal cosa, mi digestión está mejor, mi circulación, mi sueño. Y entonces, pues solito se da el negocio, y ahí es ganar, ganar, en beneficios económicos y en salud, que es el tesoro más grande, Janet. Y ahora, atención, porque te voy a dar las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, en la Ciudad de México. Fíjate bien, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, exactamente enfrente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Te atienden de lunes a domingo, y el teléfono es 5591-30-6247. 5591-30-6247. El Centro Naturista Margarita Naturalmente, de la Colonia Roma, está en Avenida Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. El teléfono, 55-5208-3378. 55-5208-3378. Y en el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campestre Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, con teléfono 55-55-116-499. 55-55-116-499. Ve a tus consultas de herbalaria y nutrición, ve a tus consultas de acupuntura, ve a las constelaciones familiares, a tratamientos para cara y cuerpo, a la hidroterapia de colon. Que incluyendo este problema de la menstruación dolorosa, hacer una limpieza profunda de colon va a ayudar en la mejoría de este padecimiento. Y todos los problemas de salud se van a ver enormemente disminuidos cuando empezamos la limpieza de colon, que es ahí donde se fragua la salud y la vida, o la enfermedad, si es un colon sucio y abandonado. Tienes razón. En Cuernavaca, Margarita, está. En Cuernavaca, ya nos encuentra. En Avenida Teopanzolco, 904, a un costado del Colegio Morelos. El teléfono, 777-170-5030. 777-170-5030. ¿Y en Guadalajara? En Guadalajara nos encuentra Mercado Corona, esquina de Independencia y Zaragoza. En el primer piso, teléfono 33-36-14-29-12. Le sintetizo rápidamente la crema de camote silvestre, la angélica compuesta y el beta zinc. Esos son los tres elementos que tiene que estar tomando continuamente hasta que ya no esté sufriendo de su menstruación. Eso es una maravillosa noticia para todas las mujeres. La naturaleza no es cruel y no nos dio ese castigo. Entonces, nosotros que hemos cometido errores y nos hemos salido del riel, del carril natural que tenían diseñado para nosotros. Y bueno, pues ya estamos pagando consecuencias, pero se pueden mejorar. No importa la edad que tenga y para las jovencitas que empiezan su menstruación con mayor razón, que empiecen y la vivan toda su vida de una manera hermosa y equilibrada. Bájale el consumo de todo lo que viene de los animalitos y vas a ver una gran diferencia. Una dieta vegana. Vean la película Cambio Radical. De verdad es un cambio radical en su información. Gracias, Margarita. Cuídense mucho. Mucha salud para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan aquí en La Mujer Actual. Margarita Naturalmente. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551-663403 y 800-800-0970. Esta gran familia de especialistas del programa La Mujer Actual siempre tiene el tema correcto, sobre todo con el análisis, invitarnos a pensar y a tomar acción, porque ahí cabemos todos. El caso Torreón, apenas hace tres semanas, nos lleva a muchas reflexiones, no a juicios, a reflexiones. Y apenas a unos días de haber ocurrido todo lo que ustedes conocen, yo invité a Vidal Eshmil al programa de radio. Hizo algo tan interesante que ahora va a resumir para esta sección, para este segmento de televisión. Vidal Eshmil, que ustedes conocen muy bien, es un magnífico pedagogo, autor de libros educativos, director de escuelaparapadres.com y me encanta cada vez que viene al programa porque nos invita a usar la reflexión. Muchas gracias. Bienvenido a casa. Mil gracias, Janet. Quisiéramos hablar de estos temas, por supuesto, pero es necesario hacerlo. Además, lo contrastante con una época de inicio de año, donde supuestamente pequeño de 11 años, tenía que haber estado celebrando Navidad, Año Nuevo, Reyes. ¿Qué ocurrió en su vida? ¿Qué pasó para que ocurriera lo que he planteado, no definido, como la tormenta perfecta en la vida de José Ángel? ¿Qué se pide por tormenta? La tormenta perfecta se le llama, bueno, tormentas hay muchas durante el año, pero la tormenta perfecta, los meteorólogos hablan de la combinación de corrientes y de humedad, que en particular hace que una tormenta sea terriblemente potente. La tormenta perfecta sería la combinación de elementos que en una circunstancia, para un momento dado, se dan todas, se dan todas, para que entonces la tormenta sea la más terrible de todas. Eso en cosas climáticas, ahora. La analogía hacia la conducta de un niño que toma un arma, mata a otra persona y luego se suicida, pues creo que es la tormenta perfecta, creo que la analogía viene al caso perfectamente. ¿Qué circunstancias tuvieron que ocurrir y qué situaciones detonaron en él para que ocurriera eso? Acoso, abandono, hubo una carta de un padre de familia de Torreón, no sé si de esa misma escuela o de otra, pero que decía que él no dudaba de su inocencia, sino que era el descuido del entorno en el que vivía José Ángel. La terrible muerte de su madre, todo de lo que nos hemos ido enterando, pero no podemos juzgar. No se juzga, estamos hablando de tratar de entender esos elementos que detonan, para entonces tener elementos de previsión, elementos de decisión que realmente impacten en la comunidad con una seguridad escolar que no empiece en la escuela, sino que empiece en casa. Eso, más allá de la mochila segura. La mochila segura ya lo pondría como uno de los elementos posteriores a toda una serie de factores que hay que trabajar. Exacto, y yo quiero que ahí trabajemos hoy, en todo lo que podríamos hacer todos, las instancias, en fin, en casa. El Estado. Sí, señor. El Estado. Un compromiso. La Federación y los Estados tienen que tomar cartas en el asunto, no solamente a nivel discurso y hablar de cultura de la paz. Qué bueno que está en el discurso, pero vamos a la acción, a la ejecución. Y yo siempre arranco con el planteamiento, y la verdad es que lo considero importante, por eso me dedico a ello. Sí, señor. Que escuela para padres sea, y no hablo de mi escuela para padres, estoy hablando poner a la accesible, como política de Estado, información para que los padres tengamos conocimientos básicos sobre educación. Estamos perdidos. Sí, señor. Tenemos prioridades verdaderamente alteradas, estamos muy distraídos en redes, estamos creyendo que ver videojuegos va a detonar que un niño tome una pistola y mate a otro. Ándale. A ver, perdón, no es tan primitivo, no es tan elemental, eso es un pseudoanálisis bastante superficial. Hay cientos de miles de niños que ven o que juegan esos videojuegos, como Natural Selection, que traía la camiseta José Ángel cuando hizo lo que hizo. Así fue. Es uno de los tantos videojuegos que hay, donde son simuladores, donde no están viendo algo, sino ellos son los protagonistas, entre comillas. Y no matan a nadie, cientos de miles de personas que lo hacen. Ese niño, la tormenta perfecta es que ese niño, sí, el videojuego detonó algo, pero estaba deprimido. Eso. Y es evidente. Y no fue detectado. A ver, es que tampoco pidamos que sea la escuela la que haga la labor, ¿verdad? Esa es otra. Esa es otra. La escuela tiene que prepararse, los profesores se tienen que preparar, tienen que ser capacitados para detectar indicadores de falta, de ausencia de salud mental, de trastornos, de problemas. No estoy diciendo que la escuela se convierta en una clínica. A eso me refiero. Ni en un centro de readaptación. Así es. Estoy diciendo que las escuelas, los profesores tienen que tener un entrenamiento, por lo menos básico, por especialistas serios. Sí. Respecto a qué indicadores de comportamiento, de actitudes, de socialización, de lenguaje, pueden indicar que hay un trastorno de salud mental, individual y familiar. Sí, sí, sí. Pero tienen que tener una especie de lista de verificación que digan, está cubriendo seis o siete o cuatro de estos poquitos. Pocos, 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 pocos. Pero no sabemos ni siquiera ver. Esa es la cuestión. No vemos. No, más bien vemos, pero no observamos. Ahí está. Realmente no hay una mirada profunda en ello. Ahí estamos, ¿no? Escuela para padres como política de Estado. La gente que tiene hijos tiene que tener el ABC de cómo educar a un hijo, que sí puede haber depresión en los menores. Claro. Que hay una serie de situaciones que tengo que saber cuándo debo canalizar y tener ayuda profesional y qué cosas puedo hacer yo en casa. Porque la escuela no puede ser la que ahora educa en todo, en la totalidad a los niños. Eso es absurdo. Bien, señor. Ahora, capacidad para entonces analizar estos trastornos y que podamos canalizar. Tiene que haber un vínculo de trabajo social en las escuelas. Las trabajadoras sociales o trabajadores sociales que están en el DIF, que están en Secretaría de Salud, las trabajadoras o trabajadores sociales que están laborando en distintas instancias... Son los que entran también a las casas. Los que entran a las casas se tienen que vincular con las escuelas porque no hay trabajo social en las escuelas. Para verdaderamente decir, este niño requiere una intervención en casa, ya va más allá de lo que la escuela incluso legalmente puede hacer. Eso. Pero una trabajadora, un trabajador social puede hacerlo. Y está preparado para ello. Está preparado. Claro, para observar la dinámica familia. Y puede tener la injerencia a nivel, a escala legal, a nivel legal, para poder intervenir y hacer algo. Excelente. Entonces, las trabajadoras sociales tienen que, de alguna manera, se tienen que vincular con las escuelas. Bien, bien. Ese es otro punto. Tiene que haber métodos y protocolos cuantificables. A ver. Porque luego hay muchos métodos y muchos protocolos, pero ¿quién se da cuenta si funciona? Es que los protocolos, por ejemplo, contra el acoso escolar son toda la línea que debe de seguir el reporte para informar a la supervisión y de la supervisión a tal a cual y luego a los padres y demás. Pero no veo en el protocolo el manejo efectivo a la problemática y a la situación. Y algunas personas creen ingenuamente, por ejemplo, que la mediación escolar es una solución al acoso escolar. No. La mediación sirve y mucho para la reducción de conflictos. Pero el acoso escolar es mucho más que un conflicto. Es una escalada y es una situación totalmente fuera de equilibrio que impide, por lo tanto, una mediación eficaz. Entonces, tenemos que ir más allá, tenemos que tener protocolos y cuantificación. Lo que no cuantificas, honestamente, realmente, con datos lo más cercano a la realidad en cada escuela privada y pública, mientras no tengamos esos datos, estamos en la obscuridad, pretendiendo, fingiendo que estamos haciendo algo para que políticamente tengamos popularidad. De acuerdo. Muchísimo cuidado, capacitación formal para el fomento de la cultura de la paz, con verdaderas estrategias de negociación, programas de arte, arte, bellas artes. No nada más la clasicita de música, esta de veras. Claro. Deporte, vinculado por regiones y escala nacional, donde podamos detectar talentos. No salir a correr al patio nomás. Entonces, ahora sí, puede entrar la mochila segura. Después de todas las primeras acciones. O simultáneamente. Pero no fue lo que realmente pudiera hacer el gran cambio. La solución no es policiaca. Eso es. La solución es pedagógica. Eso es. Formativa. Es formativa y es integral familiar. Eso es. Por ahí vamos y hay diversos especialistas en México, muy preparados. Y no hablo un nombre propio ni en un afán protagónico. Estoy de acuerdo contigo. Hay una gran cantidad de especialistas que podríamos aportar mucho. Eso. Pero cada quien está por su lado. Y eso no, porque se gasta la leña en infiernitos. Así es. Y necesitamos enfocarnos. Porque llevamos dos años que en enero primero ocurrió Monterrey. Monterrey. Y luego este año nos toca Torreón. O sea, necesitamos actuar. Hubo en Guanajuato la semana pasada. En la escuela pública. Eso es. Entonces, Vidal, ¿cómo te sigue el público? EscuelaParaPadres.com. Toman cursos ahí. En redes sociales es Escuela para Padres de Vidal Schmil en Facebook. Ahí está. Y en Twitter, arroba escuela-padres. Gracias, Vidal. Al contrario. Hasta la próxima. Me encantó verte. Gracias. Quédense conmigo. Regreso con ¿Qué creen? Zumba. En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos. 5551-66-3403 y 800-800-0970. Me invita a la música. Me invita a moverme. De veras que la música nos lleva por dentro. Pues no te dejes de mover. ¿A poco no cuando vas al doctor te dice, muy bien, hay que corregir aquí, tome esto, tome esto. Y por favor, que se le quite lo sedentario. Muévase. Y uno dice, pero si yo me muevo todo el día, tengo mil cosas que hacer. A ver, hoy les traigo una sorpresa especial para cerrar el programa. Les quiero presentar a Gerardo Hernández. Él es lo que se conoce como un Zumba Jammer. Instructor certificado en Zumba y Gerardo trae una historia de vida que estoy segura, mi querido Gerardo, que vamos a mover a mucha gente. La gente que está en este arranque de año por decidirse ya, ahora sí, a un cambio de hábitos. Sí, sí, sí. Bienvenido a casa. Muchas gracias, es un gusto estar aquí contigo. ¿En dónde naciste, Gerardo? Yo soy originario del estado de Puebla. Ay, eres mexicano, mexicano. Sí, 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 mexicano. Toda mi sangre es mexicana. Oye, es cierto que desde muy chavito, tú ya tendías pasión por esto de, no sé si el baile, la música, mover el cuerpo. Sí, desde, bueno, que yo recuerdo desde pequeño, me ha gustado bailar, bailar, bailar y bailar y bailar. Hay una historia muy, te la cuento rápido, una historia muy divertida cuando yo estaba niño. Yo vivía en el estado de Puebla, entonces mi mamá siempre me llevaba a visitar a sus amigas. De repente, llegamos a una vecindad, a una vecindad. Esta historia siempre se las voy a contar, cada quien me inviten, claro. Llegué a la vecindad y pues me separé de mi mamá. Yo me quedé en la parte del centro, en el patio. Y una señora ya me conocía porque, pues, me ponía música y ahí estaba Gerardo bailando, ok. Pasa rato, mi mamá, desesperada, sale a buscarme. Y entonces, ¿dónde está Gerardo? Está bailando. Pero lo más divertido ahí, dije, oh, voy a ser instructor. Ok, la gente. ¿Instructor? Instructor. ¿A poco sabías la palabra? No, no, no. Pero bueno. ¿Pero si tú sabías que querías? Claro, me gustaba bailar. Entonces, pienso yo que en un momento de mi niñez, dije, me podría dedicar a. O sea, hacer, bailar y que los demás me sigan, este. O bailarín. O sea, el punto era el baile. Ok. El baile. Entonces, cuando mi mamá me termina de buscar y ya me ve bailando, la gente me estaba aventando moneditas. Así, eh, eh. Entonces, sí, es algo que me acuerdo. Sí, entonces, pues esas monedas acabaron en dulces, pero me fue muy bien ese día. Oye, está padrísimo. Sí, sí, sí. Sí. Pero fíjate, ya estabas haciendo algo bueno por ti. Moverse es de lo mejor que puede haber en la vida. Sí, la verdad que el baile es un arte. Bueno. Es una forma de expresarte. Bueno, sí, existen varias ramas del baile. En este caso, zumba, pues es muy buena para tu salud. Claro. A ver, tú a los 16 años ya estabas más definido y ya tenías a un grupo, ¿no? Sí. Cuando yo empecé a dar clases de zumba, como todos, empezamos desde abajo, ¿ok? Desde abajo vamos creciendo, creciendo en esto. Mi primer grupo fue con seis personas. ¿Quién te enseñó? Los videos. O sea, yo me enfocaba a comprar videos originales de zumba, entonces de ahí empezaba a practicar, empezaba a practicar. Hay una persona que me impulsó, que era mi vecina. Mi vecina, un saludo para la señora Leticia. De repente pasaba y ella daba clases de aeróbics, de step, de banco, todo eso. Sí, era la moda. Sí, era la moda. Te estoy hablando de hace como diez años, más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, me invita a su clase y empecé, dije, ok, voy acá, el banquito, ¿no? Imagínate. Y de repente me dice, te toca bailar una canción. A poner tú los pasos. Dije, ok, pues me aviento, me aviento, no pasa nada. Empiezo a dar la clase y les gustó a las personas. Entonces, empezó un grupo ahí. Empezó un grupo y me empezaba a decir diario, ¿acompaña a mi clase? Y dije, claro, vamos a la clase. Pero todo empezó con seis personas. Pasan los meses y gracias a la vida se llena un grupo con cuarenta personas en un lugar. ¿Y tú el instructor? Sí. Pero todavía no estabas certificado. No, era yo de dieciséis años. Entonces, de ahí empezó a salir todo. Desde, empecé a conocer más de la marca de Zumba y dije, ok, me gustaría trabajar más. Zumba es una marca. Una marca a nivel mundial. Bien. Una marca a nivel mundial. ¿Quiénes eran tus, las imágenes a donde tú querías llegar? Porque siempre tiene uno un ídolo o varios y dicen, yo quiero ser, ¿cómo? Ok. En esto, el principal, bueno, la principal persona que me motivó ese creador se llama Beto Pérez. Es de Colombia. Es el que creó la marca. Verlo en videos, verlo en internet. Antes estaba como que más enfocado en, vamos a meternos a esta página a ver qué hay. Entonces, salía y dije, me gustaría conocerlo. En algún momento de mi vida, claro. Siempre me, bueno, lo digo aquí personal, me he propuesto cosas que gracias a Dios y a la vida me han surgido. O sea, eres persistente. Ahí estoy. La tenacidad es muy importante. Sí, claro. Y la perseverancia es lo que más. Y entonces, has estudiado, te has preparado. Para esto hay que prepararte. Esto no se improvisa. No. Tienes que estarte preparando constantemente. Yo, ahora que soy Zumba Jammer, nos... Zumba Jammer. Me encanta. Sí, se escucha bonito. Este, nos piden estar en Orlando cada año. Cada año a donde nosotros... ¿Cómo que te recertificas? Me capacitan para venir a impartir. Yo me especializo en el ritmo de salsa. Como yo, hay varios en México. ¡Qué sabroso! Sí, es muy buena la salsa. Entonces, este, pues, nos mandan a capacitar, te enseñan cosas diferentes para que tú vengas y a tus estudiantes, a la gente, les muestres cosas divertidas también. Aquí tenemos unos videos para el público que me está siguiendo por radio. Me va a encantar que después busquen en este, en YouTube, porque yo todo este material que hacemos aquí en Grupo Fórmula, lo pongo para que la gente después, con un ratito más de tiempo, lo vea. Van a ver los movimientos rápidos, increíbles, que hace mi amigo Gerardo Hernández. De verdad es divertido, pero además, después de una clase con estos movimientos, imagínate todo lo que le estás dando a tu cuerpo. ¿Cómo? Sí. Habla de los beneficios, por favor. Claro, claro. Para personas de todas las edades, porque hay Zumba desde para niños hasta para personas adultas. Claro, sí, sí, sí. Adultas mayores. Sí, existen ramas en Zumba que son las especialidades que van sacando. Sí. En este caso, para las personas adultas se llama Zumba Gold. Ah, sí. Personas con sobrepeso, personas con problemas de articulaciones, ya sean rodillas, brazos, cadera, columna, todo eso. ¿No son impedimentos? No, claro que no, al contrario, te dan la clase para que se acople. Bien, que no se lastime. Eso es muy bueno, claro, sí. Y que es más, se motive para continuar. Sí. ¿Zumba se practica cuántas veces a la semana o qué es lo recomendable? Ok, Zumba es un entrenamiento, es ejercicio con música. Zumba Fitness, ok. Entonces, yo lo recomiendo toda la semana, con una hora que hagan de Zumba a la semana, perdón, al día, una hora al día, durante toda la semana, o sea, son cinco veces a la semana, tienes. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Acoplarme a las personas que van a mi clase, ya sean personas adultas, porque he tenido personas muy grandes, he tenido niños, he tenido chicos de veinte, diecinueve, quince años, entonces todas las frecuencias cardíacas son diferentes. Claro. Yo trato de hacer algo que se llama la prueba del habla. ¿Qué es la prueba del habla? Claro. ¿Cómo están? Bien. O sea, trato que la gente esté fluyendo con las cosas que les pregunto. ¿Cómo están? Muy bien, ¿se sienten bien? Perfecto. Ok, entonces seguimos. Eso. Eso es muy importante también, estar checando que la gente haga posturas, que haga los movimientos no tan fuertes, porque como te comento que tengo gente grande. Claro. Entonces podría haber una lesión. Pero va por grupos, o sea, el grupo de las personas gold, el grupo de, o sea, sí va. Oh, sí, sí, claro. Para que todo el grupo vaya parejito. Claro. La música es súper motivante. Sí, sí, sí. Y entonces, a ver, ¿tú lo recomiendas realmente? Claro. Hay gente que nunca ha probado ir a una clase de zumba. Por miedo a... Que lo intenten. Ajá, claro. Dicen que, ay, es que yo tengo dos pies izquierdos, es que me da pena. Les comento, zumba es para toda la gente. Chicos, grandes, hombres, mujeres, de todo. La verdad que no se van a arrepentir, se van a divertir demasiado. Y tú has participado en eventos muy importantes en Estados Unidos. Sí. Y te ha ido muy bien. Sí, gracias a Dios, sí, muy bien. Qué bueno. Sí, sí, sí. Eres uno de los zumbayammers más famosos, podríamos decir, aquí en nuestro país. Pues, no famosos, pero gracias a que he salido a diferentes partes de la República, a Estados Unidos, me ha conocido más gente. Qué bueno. Entonces, mi trabajo se va recomendando. Y de ahí parte a que me llamen, hola, ¿cómo estás? Oye, quiero venir. Ah, ok. Entonces, vamos. Padrísimo. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Hasta cuántas clases puedes dar por día? Yo, como instructor y las personas que nos están viendo, tendemos a dar demasiadas. Antes, trabajaba yo en una cadena de gimnasios. Yo me aventaba aproximadamente al día cuatro clases o cinco. Qué barbaridad. Sí, era pesada. Pero, bueno. ¿Y ahora? Ahora ya son menos. Trato de trabajar entre semana y solamente doy cuatro clases a la semana. Bien. Sí, cuatro. O sea, te pueden seguir en redes sociales. Sí, claro. Puedes guiarnos de alguna forma. Claro. Decirnos a dónde hacer zumba. ¿Es caro? ¿Practicar zumba? No es caro siempre y cuando vayas con las personas adecuadas. Yo creo que lo caro, y mucha gente lo hace, va, paga y no va. Eso es caro. Eso es lo más caro. Claro. Lo mejor es ir al lugar adecuado, pagar e ir a las clases. Sí. Enamorarte y ver cómo tu cuerpo se transforma, cómo tu salud mejora. ¿Cuáles son tus redes? Mis redes sociales son en Facebook Gerardo Hernández López, Instagram, arroba CJ Gerardo Hernández López. Todo junto y con minúsculas. Ya está. Ahí estamos. Vámonos a practicar zumba. Eso, pero vamos a bailar un rato. Venga, gracias. Gracias a ti. Que viva la salsa. Así es. Que viva zumba. Gracias. Hasta pronto, Gerardo. No, gracias a ti. Arriba Puebla. A ustedes, gracias por su sintonía. Me despido. Lo he pasado genial, sobre todo con su compañía. Los espero a las 10 en punto, hora del centro, de lunes a domingo. Aquí estamos en Grupo Fórmula, en punto de las 10 de la mañana, hora del centro. El domingo, aquí por televisión otra vez. Dios mediante. Pásenlo bien, familia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.